Las 20 mejores películas de Liam Neeson. Es presentado por Cine Fenomenal. Antes de empezar no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Comencemos. En el puesto número 20. Se encuentra el informante. Película de drama del 2017. En el puesto número 19. Se encuentra Brigada A. Los Magníficos. Película de acción y aventura del 2010. En el puesto número 18. Se encuentra El pasajero. Película de acción y suspenso del 2018. En el puesto número 17. Se encuentra Una noche para sobrevivir. Película de acción y suspenso del 2015. En el puesto número 16. Se encuentra Furia de titanes. Película de fantasía y acción del 2010. En el puesto número 15. Se encuentra Un paseo por las tumbas. Película de suspenso y misterio del 2014. Película de acción y suspenso del 2014. En el puesto número 14. Se encuentra Búsqueda Implacable 3. Película de acción y suspenso del 2014. Película de acción y suspenso del 2014. Película de acción y suspenso del 2014. Película de acción y suspenso del 2015. En el puesto número 13. Se encuentra Pandillas de Nueva York. Película de crimen y drama del 2002. Película de acción y suspenso del 2012. En el puesto número 12. Se encuentra un amor extraordinario. Película de romance y drama del 2019. En el puesto número 11. Se encuentra búsqueda emplacable 2. Película de acción y suspenso del 2012. En el puesto número 10. Se encuentra sin escalas. Película de acción y suspenso del 2014. En el puesto número 9. Se encuentra sin identidad. Película de misterio y suspenso del 2011. En el puesto número 8. Se encuentra Rob Roy. Película de drama y romance del 1995. En el puesto número 7. Se encuentra Batman Inicia. Película de acción y fantasía del 2005. En el puesto número 6. Se encuentra un día para sobrevivir. Película de aventura y drama del 2011. En el puesto número 5. Se encuentra silencio. Película de drama del 2016. En el puesto número 6. Se encuentra Star Wars. Episodio 1. La amenaza fantasma. Película de ciencia ficción y aventura del 1999. En el puesto número 6. En el puesto número 6. Se encuentra búsqueda emplacable. Película de acción y suspenso del 2008. En el puesto número 6. En el puesto número 6. Se encuentra Michael Collins. Película de drama del 1996. En el puesto número 6. En el puesto número 6. Se encuentra la lista de Schindler. Película de drama del 1993. Para más vídeos y explorar otros contenidos. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal de Youtube. Y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.